¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo análisis musical y esta vez toca analizar un tema en español que se llama Peligro de la cantante mexicana Eli Guerra Este tema me lo pidió mi alumna maya ahí mientras le daba clases y me pareció un tema muy interesante con partes muy interesantes que pues ya más adelante en el vídeo veremos pero te quiero recordar una cosa recuerda que por lo mientras el orden de vídeos que voy a estar trayendo va a ser dos análisis musicales de piezas que me pidan mis alumnos y el tercer análisis musical va a ser el soundtrack ya sea de alguna banda sonora de videojuegos, películas, series, anime o lo que tú quieras por lo mientras yo voy a escoger el próximo soundtrack de banda sonora que voy a analizar pero pues si tú quieres proponerme alguno pues dejármelo aquí en los comentarios Este pequeño disclaimer que estoy haciendo es porque mientras editaba justo esta parte del vídeo me llegó un comentario de un suscriptor que está en YouTube como Christian BC pidiéndome el tema de Lonely Shepard que de hecho es la melodía que sale en Kill Bill pero bueno sigamos con el vídeo pero bueno ya sin más choro vamos al análisis este tema musical está en la afinación de Mi menor que es lo mismo que Sol mayor tienen la misma alteración el Fa sostenido nada más que nuestro centro de reposo o nuestro centro de gravedad va a estar en el acorde menor de Mi que es el sexto grado de la tonalidad de Sol o el relativo menor como lo quieras llamar por tanto es el modo eólico pequeño disclaimer en un futuro habrá vídeos sobre los modos pero bueno vamos a empezar afinación estándar en la guitarra Mi, Si, Sol, Re, La, Mi efectos que utilizaremos bueno el tema utiliza una guitarra electroacústica utiliza una guitarra con un poco de gain otra con un poco de chorus en una parte que ya veremos más adelante y también utiliza un efecto de wah que es el crybaby que todos conocemos o al menos ese es el que yo tengo ahorita vamos a estar escuchando parte por parte el análisis y pues ya vamos a ir viendo el vídeo analizando qué hace cada instrumento y todas esas cosas esa línea de bajo está muy buena ¿qué es el del pan? ah no es un triciclo pensé que era el del pan ok 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 la línea de bajo está muy padre tiene mucho groove está utilizando los acordes los primeros tres acordes de la canción que son un Mi menor 7 La mayor y un Si menor 7 si te fijas hay una guitarra electroacústica que está haciendo como todo el ritmo que es una onda más o menos así lo voy a hacer con ellos la línea de bajo es lo más padre ¿no? porque está haciendo esta figura que empieza en Mi menor vamos a hacerlo con ellos para que se entienda un poquito más de hecho cuando lo haces en guitarra suena súper funkero ese arreglo porque checa qué pasa si le meto un chorus voy a hacerlo con ellos otra vez pero esta vez con el efecto del chorus y está buenísimo eso eso lo hace dos veces a modo de introducción y me parece que lo hace otras dos veces en el verso vamos a ver el verso está muy buena esta rola tiene mucho groove como les decía y él y guerra pues canta bien padre también ahí termina el verso fueron dos vueltas de lo mismo ahí está el santo creo que sí es el santo ¿no? corríganme si estoy mal este cochino si se fijan ya entraron más instrumentos voy a regresarle tantito ok ahí quiero explicarles algo yo sé que dije que la canción está en una tonalidad de Mi menor pero si te fijas el coro ya suena un poco más luminoso ¿qué está haciendo en el coro? lo que yo haría para una canción en modalidad menor hacerla un poco más brillante o darle ese pues ese cambio de oscuro a más brillante sería irme al relativo mayor entonces aunque yo no me sepa la canción ya puedo intuir por eso que les acabo de decir que está yendo al relativo mayor que es Sol entonces si tú empiezas el coro en Sol pues ahí está así queda los acordes ahí son básicamente un Sol La Fa sostenido menor 7 Si menor 7 La segunda vuelta es lo mismo pero el Sol lo vamos a cambiar por un Mi menor voy a hacerlo con ellos para que se entienda un poquito más es la flor que va creciendo en la marea de mi piel porque al olvido de los días te imagino tus caricias te pido ok si te fijas en esa última vuelta donde empieza con el Mi menor hizo nada más el Mi menor 7 y se quedó en el A El bajo lo único interesante que hace bueno hace muchas cosas interesantes pero ya no me voy a detener más a analizarlo para analizar toda la role que nos dé tiempo pero básicamente está haciendo como más cosas muy gruberas y al final de cada frase bueno al final de cada como sección no sé cómo llamarlo está haciendo para regresar otra vez al coro vamos a escuchar el siguiente verso porque ahí ya hacen más cosas las guitarras de hecho hacen muchas cosas atmosféricas atmosférico me refiero a que están haciendo el acompañamiento de una forma que no solamente es rasgueada ahí metió un guá escucharon ahí metió un lick pentatónico y la otra guitarra con el guá ok va a pasar otra vez al coro vamos a ver qué está haciendo ahí con el guá tiene una guitarra un poquito sucia con un poquito de efecto ese es el Mi menor 7 pero está metiendo el guá y creo que nada más lo deja sonando dos compases lo que hace la otra guitarra la que está haciendo los arreglos pues está haciendo como arreglos pentatónicos creo ajá hace como esas cosas vamos a hacerlo con ellos lo del guá y luego los arreglitos el verso está alternando una guitarra haciendo el primer acorde de cada sección con el guá y la otra está metiendo arreglos pentatónicos o algo así ¿no? no sé el chiste es que aquí al lado te van a aparecer las partituras correctas porque las voy a hacer después del video en la parte de postproducción pero bueno a ti te van a aparecer bien hechas click sigue en el coro siguen haciendo lo mismo todos los instrumentos eso como lo canta me gusta mucho esos arreglitos tan padres en la voz como tiro el micro le valió igual arreglos pentatónicos en las guitarras misma secuencia mismos acuerdos ¿no? la fases de menor 7 si menor 7 ni menor la fases de menor 7 si sol la fases de menor 7 si 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 es menor 7 y ya lo mismo ¿no? como pudiste darte cuenta este tema al ser un tema de pop no es la gran cosa armónicamente hablando ojo 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 no estoy criticando el tema simplemente estoy diciendo una característica del pop la característica del pop es que pues suelen sus canciones suelen tener cuatro o tres acordes por mucho cinco acordes en toda la canción que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo como lo es en este caso ¿cuál es la riqueza en esta canción? si no es el lado armónico el lado de los acordes creo que la riqueza que tiene esta canción radica en primera la voz de Eli Guerra canta muy padre mis respetos en segundo lugar la instrumentación la forma en que están compaginados cada uno de los instrumentos la producción todo está muy padre ese bajo super grubero que les comenté al principio como hay muchas guitarras haciendo atmósferas yo no alcancé a escuchar ningún teclado o sintetizador que adornara ahí y eso es extraño es extraño porque normalmente eso es lo que da como mucho ambiente mucha atmósfera y en este caso fueron puras guitarras lo que me da gusto a mí como guitarrista ¡Más trabajo! hablando de eso justo ayer estaba viendo el video de César Huesca de voz de locutor y estaba hablando de este Cerati y estaba diciendo como le impresiona que él más que hacer cosas virtuosamente rápidas en la guitarra utiliza la guitarra como un instrumento de acompañamiento pero muy bien utilizado como lo utilizaron en esta canción si te fijas estaba haciendo cosas más atmosféricas como por ejemplo y otra estaba haciendo eso mismo pero con chorus a ritmo de redondas me atrasé un poco ahí y había otra con un poco de distorsión que estaba haciendo exactamente lo mismo pero con un wah ahí pues para darle una ondita más fonquerona y bueno amigos por mi parte eso es todo espero que les haya gustado mucho este video y si es así me regalen un like se suscriban activen la campana y compartan este video con todos sus amigos para que pues más gente pueda ver estos análisis musicales que estoy haciendo si quieres sugerirme un análisis musical pues puedes dejármelo aquí en la caja de comentarios yo estaré atento a los comentarios y traeré más análisis que por cierto hay unas personas a las que les debo un análisis pero son canciones que llevan como más piano y ya me estoy aplicando en el piano para sacarlos de una manera más padre y sacarlos en un piano de verdad o sea no hacer como lo que hace el piano en una guitarra quiero hacerlo padre para ustedes y pues quiero hacerlo de calidad y todo bien pero bueno sin más que decir me despido yo soy Lalo Martínez me dio mucho gusto poder estar con ustedes en un video nuevo y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!